Atlético Nacional y Alianza Petroleras cierran la décima fecha de la liga en el estadio Atanasio Girardot, dos oncenos con necesidades de triunfar en la noche de hoy. La idea es seguramente poder afrontar esto con el mayor profesionalismo posible, por las circunstancias, por el momento, por las matices que hay. Sin embargo, pues somos conscientes de que tenemos esa gran oportunidad, los muchachos son conscientes de que también tenemos una linda oportunidad de revertir el momento y bueno, vamos con la ilusión y con el objetivo seguramente de traer un buen resultado a la ciudad de Medellín. Alianza tendría variantes ahora de la mano del profesor Dairon Montesinos, que regresa nuevamente a dirigir al equipo de Barranca Bermeja. Sabemos de que veníamos de un golpe, de un golpe bastante fuerte, sin embargo los muchachos han tenido el coraje, la gallardía de afrontarlo de la mejor manera y superarlo. Creo que hoy estamos muy tranquilos, conscientes de que tenemos una linda oportunidad, hubo una muy buena disposición, se hicieron las correcciones tácticas y se planteó un buen plan estratégico con miras a lograr el objetivo que es obviamente sumar de a tres si es posible o mínimamente un punto en la ciudad de Medellín que nos permita empezar a consolidar muchas cosas y salir de esa posición tan incómoda en la que estamos. Reencontrarse con la victoria y romper esa estadística de 20 partidos sin sumar de a tres es el objetivo de este equipo en la noche de hoy. Es un partido importante, una nueva oportunidad para seguir demostrando lo que se ha ido trabajando. Sabemos lo que es nacional, lo que es su localidad y bueno, esta semana hemos trabajado de la mejor manera y estamos seguros de que vamos a sacar un buen resultado en la ciudad de Medellín. Tenemos que subir y tenemos que sumar. Es un partido complejo, difícil, va a ser competitivo. Un rival al frente que tiene todas las capacidades individuales y también colectivas en una cancha bastante complicada, pero estamos trabajando y estamos luchando fuertemente para ir allá con el objetivo de sumar. Alianza en la historia de enfrentamientos ante Atlético Nacional no suma victoria por lo que espera que esta sea la vencida. Nacional Alianza Petrolera, esta noche en el Atanasio Girardot. Gracias. 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 Gracias.